A ver, primer día de deliberaciones del jurado. El jurado se fue a deliberar, luego salieron a pedir revisión de documentos de los testimonios, no solo de Cohen. Aquí estamos viendo un recorrido por la cantidad de prensa que hay frente a la corte. Es una cosa tremenda. Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y exfiscal. Es un show todo esto, ¿no? Es un show. He escuchado show, he escuchado circo, he escuchado un montón de maneras de categorizar esto. Es trágico lo que está sucediendo realmente. O sea, por primera vez en la historia y en comparación a muchos otros lugares en el mundo, tenemos un expresidente enjuiciado por cargos criminales bajo una interpretación de la ley aplicada por primera vez en el entorno a que he tratado de encubrir crímenes de índole electoral. Y francamente, yo creo que lo que se refleja y el interés de las personas, el interés de la prensa, refleja un potencial de algo muy serio, algo extremadamente peligroso para el país, peligroso para la democracia. Estamos empezando a ver como ciertas manipulaciones llegan a un punto donde encauzan un presidente y lo han encauzado en varias jurisdicciones. Eso no se había visto nunca. Tú hablabas con alguien hace 10 años, 12 años y dices, no, porque encauzan un presidente. En los Estados Unidos no encauzan presidente. Hay otras formas de hacer las cosas. O sea, existe el impeachment, el juicio político, existen las urnas, existen los votos y eso es lo que balancea a un expresidente, eso es lo que balancea una administración. Y estamos viendo algo completamente diferente. Es verdaderamente penoso. A mí me duele y me molesta ver lo que está sucediendo. Independiente de que sea el expresidente Trump, yo no creo que un presidente de los Estados Unidos, con el prestigio que tienen los Estados Unidos y los diferentes mecanismos de hacer cumplir la ley, deberíamos de terminar aquí. Pero entonces, ¿él estaría por encima de la ley? No, él no estaría por encima de la ley. Pero nosotros no estamos viendo violaciones claras de la ley. Nosotros estamos viendo interpretaciones y aplicaciones de la ley en el entorno a una conducta que podría ser muy fácilmente conducta política, podría ser muy fácilmente exactamente lo que están haciendo. Están manipulando estos casos. Vemos que el caso de Georgia es una manipulación del RICO statute. Se han puesto a rebuscar formas de que las leyes delictivas y criminales apliquen a estos casos, a esta conducta. Están tratando de meter la pieza cuadrada en el hueco redondo. Y eso es problemático para el país. ¿No hay antecedentes de que fiscales y jueces hayan prometido antes de ser electos llevar a la cárcel a alguien? Eso yo no lo había visto. Yo no lo había visto aquí. Lo vemos en otros países. Pero yo no he visto como punto de campaña en los Estados Unidos algo así. O sea, prometer que una persona va a ir a la cárcel si sales electo, yo creo que es inmoral. Los puntos de campaña son la economía, el bienestar del pueblo, la inmigración, temas que importan para la seguridad nacional, temas que importan para los puntos importantes de nuestra democracia. Pero no necesariamente una aplicación de la ley donde un fiscal corre con la idea de que si a mí me eligen voy a hacer tal cosa. Eso lo estamos viendo en pantalla de Titia, ¿no, James? Pero yo sí he visto algunos fiscales que dicen, prometo luchar contra la mafia, prometo... Yo creo que en el caso de Al Capone hay una diferencia fundamental. Yo creo que prometieron llevarlo a la cárcel antes de... Sí, pero ¿qué estaba haciendo Al Capone? ¿Cuál era la percepción? Habían violaciones del Bolsa Act. Habían violaciones delincuenciales de violencia. Habían muchas cosas que estaban ocurriendo. Cuando Rudy Giuliani promete que va a acabar con la mafia en Nueva York, utiliza el RICO Statute para acabar con la mafia en Nueva York. Y te guste el romanticismo de la mafia. Estás hablando de que cometen actos de violencia, actos de extorsión, tráfico de drogas. Cosas que relacionan, que están relacionadas directamente con el objetivo de las leyes criminales. Pero ¿cómo vamos a estar sentados nosotros aquí esperando un veredicto de un expresidente? Porque un fiscal ha elucubrado la idea de que se puede acusar a este señor porque escondieron y manufacturaron documentos para esconder que realmente el beneficio era para la campaña. Y que debía de haber sido reportado como gasto de campaña. Cuando los fiscales federales vieron el caso y no lo hicieron. Cuando estamos viendo que, óigame, una promesa de campaña, una situación donde tú estás hablando de cosas que al pueblo le interesa, es una cosa. Pero cuando tú estás hablando que potencialmente, y cabe la duda, de que él estaba interesado en que su familia no pasara ese bochorno de lo que iba a salir. De que las circunstancias hubieran sido de que uno está comprometido con su familia y que tal vez lo estás haciendo para evitar ese gran costo personal. Y cabe la duda de que eso haya sido así. Como tú utilizas un sistema delictivo, unos cargos criminales, la autoridad y la fuerza de una fiscalía del Distrito de Nueva York para hacer un caso que mucha gente lo ve como un caso político. Y es muy difícil argumentar que no es un caso político. Y estamos viendo como sí, ahora han habido algunos casos contra algunas figuras demócratas. Pero son casos en los cuales nadie se está enfocando. Nos estamos enfocando en el candidato Donald Trump, que es el candidato principal del Partido Republicano contra el presidente actual de una administración demócrata, cuyo fiscal general y fiscal especial han acusado al principal contrincante a la Casa Blanca. O sea, ¿quién se beneficia ahí? ¿Quién está utilizando? Eso es un mal precedente. Ponte tú que salga ahora Donald Trump y que Donald Trump diga, bueno, ahora yo voy a pasarle la cuenta a la gente. ¿A qué te recuerda? A muchos de nuestros países, ¿verdad? Donde las administraciones que ganan juzgan a las administraciones que están saliendo. Y eso yo creo que causa un problema moral y una resquebradura en la democracia como tal. La gente pierde el respeto de las instituciones. Yo no le pierdo el respeto a las instituciones. Yo estoy seguro que las instituciones es lo que funciona en este país. Las personas que están a cargo de esas instituciones. ¿Por qué estamos utilizando las grandes instituciones de este país, particularmente la justicia, los jueces, los jurados, para lograr propósitos políticos? Porque al final lo encuentran culpable, es entonces un convicto de una felonía. Y entonces, ¿qué tú crees? ¿Que eso no lo van a usar en la campaña? Eso es precisamente lo que van a tratar de usar en la campaña. Tratar de ganar lo que han perdido en términos del apoyo popular. Utilizando este juicio y el resultado de este juicio. Vemos que hay conferencias de prensa allá en frente de la corte. En frente de la corte, donde van los artistas, donde hay un movimiento de campaña. Como Robert De Niro, tenemos el buen tema de... Y tenemos eso. O sea, eso es un horror. Vamos a la pausa. Yo quiero preguntas concretas desde el punto de vista técnico. ¿Tiene el jurado límite de tiempo? ¿Qué fue lo que salieron ellos a preguntar? La idea esa de que si se demora mucho puede favorecer un veredicto. Si el veredicto es rápido, significa otra cosa. O sea, vamos a hacer todas esas preguntas que usted tiene en cuanto... Y vamos a ver lo de Robert De Niro, como le respondió Trump también al actor Robert De Niro, etc. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!